Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, sean todos ustedes bienvenidos en esta nochecita de domingo y de domingo de Alarido. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y para todos ustedes que ya están conectados, oigan, sean de verdad bienvenidos. Y sobre todo gracias, gracias por el apoyo. Pues durante toda la semana a todos los canales, ya lo saben, de Productora 69, Jorgito Carvajal, Papé Rayo y por supuesto el Filip. Y en esta noche, claro que sí, estamos en el Alarido totalmente en vivo. Oigan, fíjense que me encuentro en esta nochecita. Pues, ¿qué creen? Acapulco en la azotea, dirían por ahí, ¿no? No, no, no. Fíjense que me encuentro en la azotea de casa. Y es que recién vamos regresando de un lugar. Ay, Dios mío, ahorita les voy a platicar toda la historia, todo lo que sucede en este lugar al que acabamos. De hecho, vamos llegando ahorita y por eso entramos tan tititititito. Tarda, tampoco es que haya sido mucho. Pero sí les quiero comentar que en este lugar, miren, no pudimos hacer el en vivo desde allá por una razón, está en medio de la nada. Y entonces, pues no hay internet, no podemos hacer el en vivo. Pero ahorita justamente, ahorita Omar le está poniendo nada más los últimos detalles, pero ya estamos para presentarles una historia caramba, de verdad. Que primero que todo quiero agradecer porque, pues una chica, Jenny, que nos mandó un correo electrónico, me dijo, Fili, tienes que ir y visitar este lugar en el estado de Tlaxcala. Dije, pero por supuesto que voy a ir. Y ya estando ahí, no hombre, me enamoré del lugar. Les digo, recién vamos llegando. Pero para toda la gente que se encuentra conectada aquí con nosotros, quiero empezar mandándoles saluditos. Y dice por aquí, a ver, veamos. Dice H. Robert Jiménez. Dice, buenas noches, Felipe. Aquí esperando para disfrutar el alarido. Gracias, Robert. Bienvenido por estar aquí. Gracias a Gabriela Sánchez también. Buenas noches, Fili. Teresita Bielma. Hola, mi amor hermoso. Dice, gracias. También por aquí, Karimora Soul. A Karimora Soul 7. Dice, saludos, bello. Buenas noches. Dice, aquí estamos en alerta máxima. Dice el Club del Filipe. Oigan, gracias para todos ustedes, chicas, chicos, que se agregan al Club del Filipe en Facebook. En Facebook. Muchísimas gracias porque cada vez vamos siendo más. Oigan, dice también por aquí, Irma González. Dice, hola, Filip. Saluditos desde Odaza, Texas. Gracias. También está por aquí, ah, Mónica Acosta. Dice, a ver, dice, a ver, a qué hora, Filip. No, ya estamos listísimos. No me regañes. Dice también por aquí, a ver, a ver, iluminada Fonseca. Oye, ya tenía mucho iluminada Fonseca, que no te veíamos, pero gracias y seas bienvenida aquí al canal del alarido. Dice también Edith Ordoñez. Dice, buenas noches, Filip. Ay, 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 linda noche. Francisco González también. Buenas noches. Mi like es el número 9. Oigan, por cierto, regálenos un like. Digo, si es que les gustan los contenidos, porque gracias a esto, YouTube lo que hace es recomendarnos a más personas y entonces podemos llegar a más gente. Y esto hace que los canales crezcan. Así es que es importante que ustedes nos regalen un like si les gusta el contenido. Pero si no les gusta, también se vale. Miren, que le den no me gustó y que nos pongan ahí las sugerencias, porque en base a todo ello, pues obviamente uno va corrigiendo y va haciendo las modificaciones para poder estar, pues, con todos ustedes bien, ¿no? Para que todos estemos a gusto. Dice también por aquí, eh, Yadi Escudero. Dice, hola, mi Filip. Aquí en tus envíos, en tus videos. Muchas gracias. Oigan, recuerden utilizar los hashtag, el de me cree en shock. Si ustedes lo utilizan y además están suscritos en Papé Rayo, Jorgito Carvajal, Productora 69 y el Filip, van a poder participar para poder ganarse una computadora Mac. Pero miren, eh, díjole, tiene absolutamente todo para que ustedes puedan trabajar, para que ustedes puedan hacer sus tareas y es que van a la escuela, o para que puedan jugar también, digo, se vale, ¿no? O si tienen algún apuro económico, miren, no está por demás, véndanla, empeñenla, lo que ustedes quieran y los va a sacar de un apuro de verdad muy, muy, muy grande. Pero si ustedes hacen cualquier donativo a todos estos canales, el Tili, Productora, Papé Rayo y Jorgito, entonces van a participar para poder ganarse un iPhone, miren, recién desempaquetado. De hecho, nada más lo abrieron para verificar que tuviera todo en orden y lo único que tienen que hacer, ya les digo, estar suscritos, pero además utilizar el hashtag, me quedé en shock. Si ustedes lo utilizan con eso, ya pueden participar para el 31 de octubre, de hecho ya, pues que nos quedan 20 días, ¿no? Para poder hacer esta rifa y ojalá que alguien, tanto del canal de la Larido o del Filip, se pueda ganar este regalazazo que tenemos directamente para todos ustedes. Y además, quiero también agradecerles a toda la gente, a todos ustedes que nos han apoyado, miren, durante mucho tiempo, mandándonos sus historias, sus historias aquí al canal de la Larido. Les voy a platicar algo. Fíjense que hace, pues que tendrá como unos 15 días, me llegó un correo, me llegó un correo y me dice una de las chicas, me dijo, porfa, no digas mi nombre, me dice, fíjate, Filip, que resulta que está bien que de pronto cuentes las historias de terror y todo esto que sucede, y las disfrutamos mucho. Pero también es importante que cuentes historias padres o historias bonitas que suceden también en la noche y que pueden suceder estando en casa o estando en la calle o yendo de regreso al trabajo. Y te voy a platicar algo, Filip, que me pasó, pues, hace algún tiempo cuando yo viajaba en carretera. Fíjate que yo te podía decir que una historia que pudo haber sido, pues, muy fuerte y a lo mejor pudo haber sido hasta cierto punto una tragedia, se convirtió en algo tan maravilloso que lo quiero compartir con toda la gente del alarido. Entonces le dije, bueno, pues, mándame la historia y con el mayor gusto del mundo lo hacemos para ti. Entonces me escribe la historia. Oigan, cuando yo la estaba leyendo, dije, ¿es en serio? En serio. Fíjense, para la gente que no vive en México o que no conoce de pronto estos lugares, quiero platicarles que, pues, en México somos de muchas tradiciones. Somos un país que, además de todo, tenemos nuestras deidades. Y dentro de todo, pues, aquí se le rinde culto a muchos santos, a muchas vírgenes, a muchas imágenes. Hay una en particular, y de hecho, ¿qué creen? Que va a empezar a lloviznar. Ojalá no llueva fuerte. Pues resulta que aquí tenemos un personaje, pues, una deidad muy importante, que es el famoso santo niño de Atocha. No sé si ustedes lo ubican, saben quién es, de qué se trata. Fíjense que a este niño se le atribuyen cantidad y cantidad de milagros de ser un ser que ha hecho muchos, muchos, muchos milagros, pero además de todo, que es muy benevolente para las personas que están en apuro. Y entonces resulta que esta chica nos cuenta esta historia y se las quiero presentar aquí, precisamente, en el alaido. Y ustedes me dicen qué tal les parece, ¿sí? Así es que escúchenla. Y ahorita regresamos aquí para irnos a esta casa de Péchica. Ay, caray, ahora les voy a contar todo lo que ha pasado ahí, por favor. Yo les comento que hace muchos años visité varios lugares, entre ellos, Plateros en Fresnillo, Zacatecas, y fui a visitar al santo niño de Atocha, por una manta o una promesa que mi tía le debía. De regreso y anoche salí. Y me quedé un rato a descansar. Pero al regresar al auto, las llaves se quedaron en la cajuela. Forzaron un poco la cajuela para abrirla, pero solo se movió como cuatro centímetros. Logramos ver con una lámpara y estaban dentro las llaves, pero no cabían nuestras manos. Eran cerca de las dos de la mañana. Yo me encaminé hacia la carretera pidiendo ayuda, pero no se detenía nadie. Con el miedo y cansancio, imploré al santo niño de Atocha. En eso vi una luz. Solicité ayuda. Era una pipa. Me preguntó el conductor, Oye, ¿qué te pasa? Y le platiqué. Me preguntó, ¿qué necesitan? Y le dije, Un niño que pueda meter su manita, porque nuestras manos no caben. En eso que se levanta un niño que venía como acostado, y el conductor me dice, Aquí traigo un niño. El niño rápidamente se bajó, y me llamó la atención que el niño como de seis años me tomó rápidamente de la mano con su manita que traía libre, que era la derecha, y nos encaminamos hacia donde estaba el auto. En cuestión de segundos sacó las llaves y se despidió. Luego me tomó nuevamente de la mano para regresarlo a donde estaba la pipa. En el breve trayecto le preguntó que cómo se llamaba, y me dijo Manuel. Luego le pregunté cómo se llama tu papá, y me dijo José. Le pregunté cómo se llama tu mamá, y me dijo María de Atocha. También le pregunté qué hacía un niño tan chiquito en la carretera de noche, y me dijo, Todas las noches trabajo con mi papá. En eso llegamos a donde estaba la pipa. El niño se despidió y le di las gracias. Yo regresé donde estaba el auto y continuamos nuestro viaje, sin contratiempos. Días y semanas después, yo no había reflexionado nada acerca de mi experiencia, pero cerca de dos semanas después, le platiqué a mi mamá toda nuestra experiencia del viaje. Mi mamá me comentó que el mismísimo santo niño de Atocha nos había ayudado. Yo, incrédula, le dije a mi mamá, Mamá, pero el niño no se llamaba Jesús, sino Manuel. Mi madre me dijo, ¿Cómo eres ignorante? Manuel es el nombre del niño Jesús. Y tal vez tú, hasta ahora, caes en cuenta de tu experiencia. Pero debes dar testimonio de lo que te sucedió. Así fue, y desde entonces, siempre que puedo, doy testimonio de mi experiencia, que exactamente así sucedió. Oigan, fíjense nada más lo que son las cosas, ¿no? A veces uno piensa que, pues todo en las carreteras o todo, en los lugares en donde ocurren este tipo de cosas, son situaciones fuertes. Y miren nada más, te llegan a encontrar este tipo también de situaciones en donde, pues, encuentra a un santo, a un niño, a un niño milagroso, que además de todo, los ayudó en medio de la carretera. Miren, si se escucha un poquito de ruido, es porque ya nos cayó un aguacero aquí en la ciudad de México. Y de hecho, nos tuvimos que mover un poquito de la parte de arriba, donde estábamos, y que no hay techado, a esta parte, en donde ya tenemos protección para la lluvia. Pero se escuchan las gotas, así es que ustedes discúlpenme, por favor. Y queremos agradecer a Huertos o Meteatl, dice, Filip, saluditos desde las, desde las plantas, y me quedé en shock. Gracias, doctora, doctora Granados, te mando además de todo besos. También tenemos por aquí, a Mima Torres, dice, me quedé en shock. Gracias, Mima Torres, recuerden que todos los donativos, todos los donativos, participan con nosotros aquí, precisamente, tanto en el canal de La Larido, como en todos los de Productora 69, y también en el canal del Filip. Dice también por aquí, Mari Tavares, Productora 69, Buenas noches, Filip, gracias por estar aquí. Doctor Samuel Altamirano, te mando abrazos, gracias también por estar con nosotros. Dice, a ver, a ver, Maya a Maya, dice, con mi cotiseñal, qué hermosa vista, mi fila y bendiciones desde Bogotá, Productora 69. Oigan, es que fíjense nada más, sí estábamos transmitiendo desde la parte alta de casa, que está en la azotea, y se ve, se ve muy bonito, ¿no? Pero resulta que nos empieza a querer el aguacero, y dijimos, hay que movernos, y entonces, pues ya nos pusimos en un techito, pero resulta, pues, que ya no se ve tan padre como hace ratito. Bueno, pues ahora sí que llegas del oficio. Pero miren, si me hago un ladito, a ver, chéquenle si sí se logra ver todavía algo, o ya no, porque, este, aparte, como está lloviendo, se pone un poco nublado, ya, ya no tenemos la vista espectacular, o esta vista padrísima como la teníamos hace rato, pero todavía se alcanza a ver algo, todavía estamos ahí, este, puestos y dispuestos a enseñarles la Ciudad de México con lluvia y con tormenta, pero bueno, dice por aquí, dice, sí, lindo, gracias, Maya Maya, adopta, no compres, buenas noches, mi Filip, saluditos, gracias, también dice por aquí Rocío Chávez Aranda, me quedé en shock, dice Fer Reyes, jajaja, sí que te, sí que estás al lado mi Filip, oigan, es en buena onda, miren, sale uno a algún lugar, que si ya llovió, que si ya cayó el granizo, que si ya no sé qué, no, no tengo ni siquiera dónde, son necesarios estos, sí, no, no, no se oye bien, ok, déjenme, me voy a cambiar tantito los audífonos, porque aparte de todo, como está lloviendo fuerte, empieza ahorita la lámina a hacer más ruido, dicen por ahí que no se oye bien, entonces, déjenme quitar un poquito estos, déjenmelo, pero miren nada más, aparte en que, y todavía nos dio tiempo de bajarnos, afortunadamente, porque si no, esto hubiera estado más tremendo, ay Dios mío, y si, a eso se le llama estar salado señores, cuando tengan un mal día, acuérdense del Filip, y de todas sus aventuras, dice también por aquí, a ver, a ver, dice, Azucena Salazar, gracias, dice, hola saluditos, desde Carolina del Norte, saludos y besos para ti, gracias por acompañarnos, también está por aquí, Gersus 38, dice, me quedé en shock, dice, qué salazón mi Filip, ya te lloré, oigan, imagínense ustedes, si lo hubiéramos hecho por allá, por el cerro, no hombre, ahí donde nos cubríamos de la lluvia, no hubiéramos podido, dice Lisbeth Erasmo, saluditos Filip, me quedé en shock, Alicia, chiquitita, dice también, gracias, y besos mi Filip, dice también por aquí, Rosy Maldonado, Rox, Filip, saludos desde Salamanca, Guanajuato, salúdame, te mando además de todo, muchos besos, gracias Rosy, Erika Fernández, también, dice, apoyemos con likes, oigan, por favor, sí, regálenme un like, dice también, Angie Maldonado, dice, me quedé en shock, mi Filip, bonita noche, a ver, dice por aquí, Viris Cárdenas, también, me quedé en shock, y saluditos, oigan, están utilizando el me quedé en shock, y se los agradecemos mucho, porque con esto van ustedes a participar en todas las rifas, oigan, les voy a platicar, fíjense, la historia que les voy a presentar a continuación, les voy a decir cómo es que llegó a mis manos, resulta que, fíjense que un día, me manda una de las chicas, un correo, y me dice, yo nada más vi que decía, Filip, invitación, así decía, pero pues yo dije, y como de qué es, o para qué, bueno, total, me pongo a contestar algunos correos, y dentro de todo, ¿qué creen? Ay, no, 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 no puede ser, borro el correo, se me fue, lo borré, y yo dije, no puede ser, y ahora, ¿qué hago? Bueno, pues total, ahí me tienen tratando de rescatarlo, y todo el asunto, ¿no? Ya no pude hacerlo, me vuelve a escribir, me manda afortunadamente un correo, y me dice, Filip, qué grosero eres, no me contestaste el correo, no aceptaste mi invitación, pero pues bueno, yo te vuelvo a invitar, ¿no? De todo corazón, le dije, no, perdóname, la verdad es que sí quise contestarte, pero se me borró, y ya no te pude responder, me dijo, bueno, y le dije, pero a ver, platícame de qué es la historia, y me dice, mira, Filip, lo que pasa que mis papás vivían hace muchos años en un pueblito de Tlaxcala, me dice, entonces, de hecho, Tlaxcala es el estado más chiquito de todo México, ¿no? Es un lugar muy pequeño, que Tlaxcala, dentro de todas las cosas maravillosas, que podemos encontrar ahí, también se encuentra uno de los lugares que desafortunadamente es conocido a nivel mundial por la trata de personas, por la trata de niños, y entonces yo pensé que me iba a contar una historia relacionada a esto, ¿no? a la trata de personas menores de edad, y entonces me dice, fíjate que ellos vivían ahí en este pueblito, y resulta que se tuvieron que mover, se tuvieron que ir de ahí, porque ocurrió un hecho, Filip, bien triste, bien lamentable, que desafortunadamente, pues marcó a toda la gente que vivía en esos años ahí en el pueblo, y dice, de hecho, mucha gente, ay Dios, que caguacero se vino, ya dieron, oigan, pues que marcó a mucha gente de allá del pueblo, y mucha gente quedó con un mal sabor de boca, que mucha gente quedó extrañada, que quedó de alguna manera, pues triste con toda esta situación, y me dijo, pero ¿sabes por qué, Filip? Dice, porque esta historia tiene dos partes, una de ellas, es una parte muy bonita, es una parte maravillosa, en donde todo era armonía, en donde todo era tranquilidad, todo era paz, todo estaba perfecto, la historia es de un matrimonio, es de dos personas, pero ¿qué creen? Fíjense nada más que, viene una segunda etapa, o viene una segunda fase, de esta historia, y aquí es lo triste, y aquí es lo lamentable, que ocurrió, precisamente en un pueblito de allá de Tlaxcala, me la empieza a platicar, me la empieza a contar, y primero me dijo, Filip, si quieres yo te mando las imágenes, para que tú las presentes, para que tú cheques cómo, y vayas ilustrando tus videos, porque a mí me queda muy cerquita, me dijo esta chica, entonces le dije, pero conforme me fue contando la historia, conforme me fue platicando, yo dije, no, esto no es de que te manden imágenes, yo quiero ir, y quiero ver cómo están las cosas, y quiero darme cuenta, si en realidad, pues obviamente, todo sucedió tal cual, porque aparte quiero platicar con la gente, de la localidad, entonces me dijo ella, hay dos opciones, una, o que yo te mande el material, o dos, que tú vengas, y yo te llevo, para que tú lo conozcas, dije, pues cuando lo hacemos, cuando lo hacemos, y me dice, nada más que hay un problema, Filip, que si tú quisieras hacer una transmisión en vivo, se va a complicar, porque hasta esa parte, no llega el internet, entonces, ahí sí se nos va a poner difícil, y le dije, bueno, puedo ir un domingo, nos vamos temprano, hacemos la grabación, tú nos vas platicando la historia, y ya en la noche, lo presento en el alarido, me dice, pues órale, ahí tienen entonces, que en la mañana, que de hecho, fíjense, tomamos un video, de camino, precisamente, a este lugar, ese video, se los voy a poner, a todos los miembros, de el canal del Filip, ahí voy a subir todo esto, cuando vamos, tanto Marben Humea, como Charlie Ríos, y Felipe Cruz, que fuimos al pueblito, agarramos camino, y cuánto hicimos muchachos, como dos horas, más o menos, como dos horas, más o menos, de camino, agarramos carretera, llegamos finalmente, a este pueblito, que les voy a decir, Dios, cómo nos hizo batallar, porque, por más que le poníamos, el Waze, y esas aplicaciones, nos perdía, y nos perdía, y nos perdía, y esta chica, ya nos estaba esperando, bueno, pues total, llegamos al pueblito, ya la encontramos, me dio mucho gusto verla, conocerla, me dijo, ay Felipe, es que soy bien penosa, y no quiero salir en video, les dije, no, no te preocupes, dice, mejor no, no digas ni mi nombre, ándale, pues no pasa nada, pues ya no, llegamos, lo primero que hicimos, déjenme platicarles, que fuimos a comer, allá al centro, precisamente, porque llegamos con un poquito de hambre, oigan, comimos unos tacates, que son, hagan de cuenta, como masa, con algún guisado, de algún platillo dentro, no tienen ni idea, yo me pedí un juguito de naranja, bien frío, los muchachos pidieron de comer, todo, todo, todo muy padre, ya después de ahí, se sube ya con nosotros al coche, y agarramos camino, oigan, híjole, un camino tan atropellado, un camino tan feo, unas, pues que ni siquiera eran calles, eran como veredas, como, pues, terracería, y entramos, y llegamos, y bueno, dábamos la vuelta, un bosque muy bonito, que de hecho, este lugar queda muy cerquita, de Nanacamilpa, que es este lugar, en donde, año con año, se hace lo del santuario de las luciérnagas, estos insectos maravillosos, estos bichitos, que prenden su lucecita, y entonces, hacen un show maravilloso, precisamente, en esta época, que este año, por el asunto este, de la contingencia, y de la cuarentena, pues no hubo estas visitas, a este santuario, pero muy cerquita de ahí, de hecho, pasamos, y llegamos finalmente, a este lugar, ay Dios mío, lo que yo les platique, de esta situación, ustedes lo van a escuchar, y ustedes se van a dar cuenta, de todo lo que ocurrió, desafortunadamente, para una pequeña, desafortunadamente, para una niña, de nombre Pechi, en realidad, su nombre es Petra, era Petra, el nombre de esta niña, pero de cariño, le decían Pechi, ay Dios mío, lo que ocurrió, ahorita se los voy a platicar, ahorita se los voy a contar, porque quiero mostrarles, todas las imágenes, y todo lo que captamos, de este lugar, y lo que desafortunadamente, hicieron, con esta criaturita, oigan, bien chiquita, la verdad, una pequeñita, muy, 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 muy chiquita, y que lamentable, y desafortunadamente, pues no pudieron, ay, ya me estoy mojando, de este lado, que no pudieron, este, salvar, pero miren, que les puedo yo platicar, oigan, quiero mandarle saluditos, por aquí, a ver, ay Dios mío, Lisbeth Erasmo, dice, saluditos, mi Filip, gracias, Lidia M.M., también, dice, ay, que alivio, dice también, Alejandra López, saluditos, desde Fresno, California, muchísimas gracias, María Teresa Uribe, también, muchísimas, muchísimas gracias, dice, a ver, Pina, Pina Soni, dice, me quedé en shock, saluditos, Filip, saluditos, también para Marilyn M., dice, Filip, saluda por favor, a Laura Rodríguez, que te ama mucho, oye, mi querida Laura, mira, te mando besos, gracias por acompañarnos, como todas las noches, pero sobre todo, pues obviamente, por el apoyo que nos das, a todos los canales, de Productora 69, y también, de aquí del Filip, oigan, también está por aquí, a ver, dice, Bruno Saavedra, 08, dice, sí, Filip, saluditos, desde Querétaro, oigan, qué bonito es Querétaro, vamos a ir, porque además, en Querétaro, miren, hay una de historias que hay, Dios mío, también, la verdad es que se antojan, dice, también por aquí, Araceli García, saluditos, desde, like, ay, qué es, espérenme, porque no veo, ay, bueno, desde California, muchísimas gracias, Alejandra Ramos, saluditos, desde Tecate, Baja California, dice, nunca me saludas, Filip, mándame por favor, una Jotiseñal, aquí está, la alerta máxima, no, hace ratito, sí que creen, también, también íbamos a salir corriendo, porque a pesar de que no íbamos tan noche, o sea, todavía había luz de día, miren, se sentía una energía, de verdad, que dicen que Pechi, esta niña, todavía anda rondando por ahí, pero ahorita, ahorita que conozcan este lugar, me van a dar la razón, dice también por aquí, hola Filip, saluditos desde Washington, gracias, dice por aquí, quién es, Mitch 84, te mando saludos y besos, hasta Washington, dice Mari Arena, Filip, dice, y yo cuándo, Mari, aquí estás, y bienvenida, dice Ofelia Reina, también, muchísimas gracias, saluditos desde San Luis Potosí, mi Filip, dice la abuelita, ay, mira, abuelita BTS, a mí, dice mi Filip, saluditos desde Venezuela, den por favor like, oye, gracias, de verdad, muchas gracias también por tu apoyo, a Lola, dice, gracias a Lola, oigan, pareciera que estoy gritando, y es que de verdad, tenemos aquí un techito, por eso no nos estamos mojando, pero siento que tengo que hablar más fuerte, porque si no, no se oye, ustedes díganme si se escucha bien, y si no, para movernos del lugar, dice, saluditos para todos ustedes, dice mil veces, Filip, a quien es la máscara, Ricardo, Ricardo, gracias, Samuel Altamirano, oye doctor, gracias de verdad por acompañarnos, y gracias por estar aquí, dice también por aquí, Ana María Montes, dice, Filip, saluditos desde Kansas City, Betsabe Mendoza, dice, saluditos desde Acapulco, Dora Chávez, hola, hola, muchísimas gracias por estar aquí, dice Laura Prieto también, dice, ya, Filip, dice, yo ni un saludo, no, Laura, no digas eso, Laurita, de verdad te mando saludos, y además con todo el cariño del mundo, oigan, dice también por aquí, Diego Rivera, dice, se escucha muy bien, Filip, oigan, ¿a poco no se nota la lluvia? A ver si podemos acercar un poquito la cámara, para que se vea, y sobre todo a la lámpara Charlie, si podemos ponerla, a ver si ahí se logra ver, el aguacerazo que nos está cayendo, miren nada más, y viene con aire, viene con rayos, viene con truenos, y todo el asunto, entonces la verdad, es que si va un poquito, un poquito lento, ¿cuánto? Pero bueno, ay, 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 ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Aquí estoy, vámonos. Oigan, pues, ahora sí, ahora sí, vámonos con esta, la historia, tanto, tanto de esta niña, y de lo que ocurrió, allá en el estado de Tlaxcala, que de verdad se los digo, una situación bastante, bastante triste, bastante complicada, y que en este momento, se las voy a platicar, para que ustedes chequen, desafortunadamente, lo que tuvo que vivir una pequeñita, en una población, en una época, difícil, con una, con unos padres, que miren, ay, a veces la vida nos manda pruebas, a veces tenemos situaciones, que no podemos controlar, que no sabemos cómo reaccionar, y en este caso, desafortunadamente, para todos nosotros, son, ay, 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 se viene un poquito más fuerte, el agua cero, oigan, de verdad, que sí estoy, sí estamos alados, a ver, es que, dice Omar, que por aquí tenemos un poquito de problemas, la tenemos narrada, la tenemos no narrada, ¿cómo la tenemos? ¿cómo? ¿eh? Sí, ya sé, pero, pero ya, ya la, ya la tienes las imágenes, sí, vamos con las imágenes, Omar, por favor, porque si no, no me, no me explican, y les tengo que andar adivinando, a estos muchachos, pero, aquí les voy a contar, mira, a ver, la pones Omar, por fa, para comenzar a platicarles, de qué se trata esta situación, y para que ustedes chequen, que no es una, no, no es algo sencillo, no es algo fácil, incluso cuando nos fue contando, esta muchacha, todo lo que, todo lo que pasó, y todo lo que iba pasando, en esta historia, créanme que se ponía muy mal, porque, a ella se lo contaron sus abuelitos, sus papás, sus abuelitos, y entonces, desafortunadamente, todo lo que, lo que vivían, tanto los abuelos, como los papás, decía ella, que, que les parecía increíble, que les parecía una situación, que no era tan, tan, tan fácil, ni siquiera de contarle, incluso las autoridades, de este lugar, estuvieron también involucradas, en fin, fue algo bastante, bastante complicado, miren, toda la historia se desarrolla, por el año, mil novecientos, más o menos, una época, pues obviamente, en México, en un México, que tenía, unas fuertes presiones, en todos los sentidos, y de hecho, por eso, tiempo más tarde, se desarrolla, lo que le llamamos, la revolución mexicana, ¿no? Entonces, en esa época, en este pueblito, que ahorita les vamos a poner, en imágenes, resulta que, fíjense nada más, había poca gente, era un pueblito chiquito, en México, tenemos una, un dicho, que dice, pueblo chico, infierno grande, entonces, esto quiere decir, que todo lo que ocurría, con las personas, de este lugar, todo el mundo lo sabía, bueno, pues resulta, que en este lugar, fíjense nada más, lo que ocurrió, había una, una pareja, de jovencitos, los jovencitos, muy, muy, muy chiquillos, tenían, trece años, prácticamente, ella, se llama, bueno, se llamaba, en ese momento, era Doña Encarnación, ese era su nombre, y el esposo, era Don Saúl, fíjense que a Doña Encarnación, de cariño, la gente le decía, encarnita, así le decía, y al señor, a Don Saúl, le decían, Don Sol, bueno, pues Don Sol, fíjense nada más, todo muy bien, todo muy tranquilo, ellos, pues muy jovencitos, tenían trece años, más o menos, cuando comienza esta historia, y resulta, que esta niña, Encarnación, era pues una niña de pueblo, pero muy bonita, muy guapetona, y entonces, se peinaba, se peinaba con sus trenzas, se arreglaba muy bien, para la época, y entonces, Saúl, este jovencito, que también tenía trece años de edad, pues resulta, que pretendía, y le echaba a los perros, a Encarnación, pero Encarnación, pues no le hacía caso, no lo pelaba, y no lo pelaba, y no lo pelaba, pero de repente, Encarnación, fíjense que se da cuenta, que la mayoría de los chavos, que la pretendían a ella, como que querían otra cosa, porque uno le decía, que se la iba a robar, otro le decía, que la quería agarrar a besos, y el único que le hacía, como una cosa ya más seria, como algo más formal, era Saúl, a este niño, que le decían sol, entonces resulta, que Encarnación finalmente acepta, y se hace novia de Saúl, empezaron ellos, a tener un romance, y en aquella época, miren, era muy común, que los jovencitos, pues se hicieran novios, a esa edad, no era algo raro, entonces resulta, que empiezan a tener, ya una relación, y Saúl, le dice a Encarnación, sabes que, mira, yo lo que quiero, es tener una relación formal, pero además, quiero platicar con tus papás, yo no quiero, hacer nada escondidas, y no quiero, que al ratito, a mí me vayan a decir algo, o este, o no quiero tener problemas, con ellos, entonces Encarnación, lo lleva a su casa, se los presenta, se lo presenta a sus papás, y le dice Saúl, oiga, es que fíjese que, yo quiero salir con su hija, señor, señora, deme permiso, yo no me la voy a robar, como aquí se acostumbra en el pueblo, porque antes, a las novias, la subían al caballo, se la robaba el novio, hasta luego, y entonces dice Saúl, yo sí me quiero casar bien con ella, yo quiero formalizar una familia, yo quiero tener una casa bonita, grande, quiero tener muchos hijos, y entonces Encarnación dijo, sí, papá, dame permiso, bueno, pues total, autorizan los papás, que Encarnación y Saúl, se hicieran novios formales, y todo, todo les funcionó muy bien, llega el gran día, oigan, una boda, espectacular, en la iglesia del pueblo, el padrecito, pues obviamente, dándoles la misa, este, ellos, pues felices, de la vida, los papás de ambos, muchachos, pues imagínense, felices de la vida, levantaron las manos al cielo, y le regalaron a Saúl, su suegro, le regaló un terreno muy bonito, donde había mucha vegetación, donde había muchos árboles, todo estaba muy bonito, entonces le dijo, mira, Saúl, si vas a tener a mi hija, quiero que la tengas bien, y esta casa, este terreno, que es tan grande, puedes hacer, y puedes construir una casa, muy bonita, puedes construir una casa grande, que tenga, pues obviamente, un patio, que tenga, este, uno o dos niveles, es decir, haz una construcción digna, de mi hija, entonces, Saúl dijo, pues muchas gracias señor, lo voy a hacer, y ahí tienen a Saúl, que este, empieza con sus propias manos, nada de que, contrato albañiles, y nada, él solito, empieza a poner piedra, por piedra, de esta casa, oigan, hizo un acaso, no, 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 tremendo, pero tremendo, no, una casa bien bonita, la empezó a arreglar, le empezó a poner, que si un jardín, que si le empezó a poner esto, ah, eso sí, fíjense que, eh, don, don Saúl, era muy, 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 muy católico, muy creyente, y entonces, puso una imagen, de la Virgen de Guadalupe, muy grande, muy, muy, muy grande, ay, están ahí los vecinos de gritones, oigan, pues resulta que, este, tiene su altar y todo, pues se lleva a vivir ahí a encarnación, los dos, los dos, para eso ya tenían como 18 años, se lleva a vivir ahí a encarnación, después de todo el tiempo que le tardó a Saúl, hacer la, hacer la, este, la construcción, y que creen, resulta que, en ese momento, eh, hagan de cuenta, se lleva a vivir a encarnación, encarnación no cree el tamaño de, de casa que le había construido Saúl, dijo, es que esto está padrísimo, está increíble, aquí van a correr mis niños, los chamacos van a andar para allá, van a andar para acá, en fin, pues todo, todo pintaba a estar muy, muy, muy bien, bueno, ¿cuál fue el siguiente paso? Que, llega el primer año de matrimonio, el primer año de casados, y pues ellos ya les andaba por tener hijos, ellos decían, ya queremos que, que los niños empiecen a llegar a casa, para ser felices, pues que creen, que desafortunadamente, pues no llega el niño, no, 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 no llega el niño, no, no, no hay embarazo, y entonces, pues empiezan a poner tristes, dicen, bueno, pues quizá la cigüeña nos visite el próximo año, llega el siguiente año y nada, llega un tercer año y nada, entonces, pues empiezan a preocupar, entonces la gente, pues ya empezaba como a burlarse de ellos, saben, que decían, ah, imagínense que llegaban a decirles las mulas, a estos señores, porque ya ven que las mulas, son estos híbridos, que son entre burro y caballo y que no pueden engendrar, así de esta manera tan grosera, les decían al matrimonio de Doña Encarnación y de Don Saúl, de Don Sol, porque pues decían, estos no pueden tener hijos y pobrecitos de ellos, en fin, pues imagínense nada más cómo los trataban, pasaron cinco, pasaron diez, pasaron quince, pasaron veinte años, y pues Doña Encarnación no podía embarazarse, pues bueno, esto fíjense que cambió desafortunadamente el, pues el estado de ánimo de los dos, esto hizo que tanto Don Sol, como Doña Encarnita, pues se fueran haciendo amargados, se fueran poniendo tristes, a la gente pues ya nada más las saludaban, así como, como de así ya, pero ya no se ponían a platicar con ellos, se hicieron incluso como muy ermitaños, pero qué creen, fíjense que resulta que llegan prácticamente Doña Encarnación, que era de la misma edad que Don Saúl, llegan a los cincuenta años, o sea, de hecho tenían cuarenta y nueve, iban a cumplir cincuenta, cuando qué creen, de repente un día Don Saúl se había ido a trabajar, él era caballerango, cuidaba caballos, entonces se hagan de cuenta que un día llega de trabajar Don Saúl, y se encuentra que Doña Encarnación estaba en cama, estaba acostada, pues se preocupa y le dice, oye, ¿qué te pasó Encarnación? Pues si yo te dejé bien, no sé Saúl, me siento mal, me siento mal, me siento mal, y de ahí no la sacaba, pues miren, la lleva con un doctor, muy lejos de ahí del pueblito, la lleva con un doctor, y entonces el doctor le empieza a revisar a Encarnación, y le dice, mira, Encarnación, yo te recomiendo que no te levantes de la cama, que te quedes acostada, que estés tranquila, que pues lleves tu embarazo, en un término muy tranquilo, cuando les dicen embarazo, pues imagínense los dos, ya siendo prácticamente cincuentones, imagínense ustedes ya a la edad que tenían, pues Encarnación no se la creía, decía, ¿cómo yo embarazada? No, 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 doctores, usted me debe estar vacilando, esto no puede ser posible, si Encarnación, tú estás embarazada, y pues mira, lo que pasa que a tu edad, es muy riesgoso un embarazo, puede estar en peligro tu bebé, pero también puedes estar en peligro tú, yo te recomiendo que lo interrumpas, si me preguntas a mí, yo preferiría que no tuvieras a tu niño, y entonces Encarnación, que toda la vida había deseado ser mamá, pues se enojó, doctor, ¿cómo me dice usted eso? ¿Cómo me dice que no tenga a mi hijo? Está loco, pues acepto el riesgo, e independientemente a lo que usted me diga, yo voy a tener a mi hijo, yo voy a ser mamá, y si me muero en el parto, pues doctor, con la pena, pero pues ya no tengo de hora, entonces el doctor le dijo, pues entonces vete a tu casa, descansa, y ojalá todo esté bien, pues pasaron dos meses, tres meses, cuatro meses, y de repente llega el momento, el momento esperado tanto para Saúl, como para Encarnación, el nacimiento del bebé, pues imagínese, hay trepa don Saúl a doña Encarnación, el caballo, la sube al caballo, y vámonos, pues despacito, para que no se agite doña Encarnación, la lleva con el doctor, y pues a preparar todo lo relacionado al parto, empieza los dolores, empieza Encarnación, muy preocupada, porque no sabía en qué condiciones venía su bebé, en aquellos años, y les digo que por el año 1900, pues qué ultrasonidos, y qué cosas modernas que tenemos ahora, no había manera, entonces, pues Encarnación, muy, muy, muy preocupada, finalmente da a luz, cuando el doctor toma al bebé en sus manos, me dice esta chica, Philip, dice, la manera en la que mis abuelos, describían el rostro del doctor, cuando tuvieron a la bebé en sus manos, era de incredulidad, era de miedo, era de, sí terror, pero era de dolor, era de angustia, era una niña, era una niña, su hija de Encarnación, y de Saúl, pero nació con una malformación, espantosamente terrible, de hecho, cuando el doctor saca a la bebé en una cobijita, y se la acerca a su papá, le dice a Saúl, no te recomiendo que la veas, no te recomiendo que descubra su carita, porque te puedes espantar, y te puedes impresionar, tenemos que definir, qué vamos a hacer con la pequeña, pero definitivamente, no te puedes, no la puedes ver, y su mamá, que en este momento está tan mal, o sea, porque el parto fue muy difícil, tampoco te recomiendo que la lleves con ella, porque también se va a impresionar, entonces, y Saúl se empieza a preocupar, doctor, pues, ¿qué es lo que tiene? Tiene una malformación, Saúl, pero se ve muy mala niña, ahora, de salud está muy bien, fíjate Saúl, que respira bien, tiene todos sus signos vitales, están perfectos, desafortunadamente, pues, el aspecto físico, es, pues, muy lamentable, miren, llegó el momento, en el que, don Saúl, pues, ya no le quedó de otra, más que agarrar, quitarle, arrebatarle, a la pequeñita, al doctor, la ve, y cuando la ve, dicen que casi se desmaya, Saúl, que la niña se veía realmente, muy, muy, muy mal, que de hecho, ni siquiera tenía aspecto de persona, aspecto de ser humano, entonces, pues, total, pasa el tiempo, y se la tiene que mostrar también a doña Encarnación, pues, ella tenía que darle de comer, tenía que cambiarle su ropa y todo, se van para su casa, fíjense que cuando llegan a la casa, resulta, resulta que, pues, los vecinos, que sabían perfectamente, que Encarnación estaba embarazada, que ya era muy grande de edad, tenían, pues, ¿cómo les diré? Pues, como la inquietud, la curiosidad de conocer a la hija de Encarnación, entonces, llegaban con el pretexto de que les compraban regalos, llegaban y la visitaban, ¿no? a Encarnación, y le decían, ay, Encarnita, venimos a saludarte, a ver cómo te fue en tu parto, pero además venimos a conocer a tu niña, ¿cómo le vas a poner de nombre? Y entonces, a Encarnación decía, ay, ¿cómo les digo que se va a llamar? Porque ni siquiera le habían puesto nombre, entonces, dice, ¿cómo les digo que se va a llamar mi niña? Ya sé, pues, mi abuelita se llamaba Petra, entonces, le voy a poner Petra también a la niña, y a mi abuelita le decían Pechi, cuando era, cuando le hablábamos con cariño, entonces, le voy a decir a la niña Pechi, ¿no? Entonces, cuando llegaban los vecinos, le preguntaban, oye, Encarnación, ¿cómo se llama tu niña? Pechi, y así se le quedó Pechi, y preguntaban, Pechi, pues, era la niña Pechi, ¿no? Pues, hagan de cuenta que de repente, empezaban los vecinos, y la podemos conocer, Encarnación, no es que está dormida, no es que no sé qué, no es que no sé cuánto, y entonces, la gente, pues, decía, ah, bueno, pues, está bien, no pasa nada, pero poco a poco, la voz se empezó a correr en el pueblo, cada vez más personas decían, oigan, ya le fueron a preguntar a Encarnación por su hija, a ver si ustedes sí se las quieren enseñar, y a ver si ustedes sí la pueden ver, porque nunca dijeron, tanto Saúl, como Encarnación, nunca le dijeron al pueblo, lo que había pasado con la niña, ¿no? En qué condiciones había nacido, entonces resulta que le decían, este, pues, pues no, está dormida, está comiendo, ahorita no podemos, regresen mañana, puro pretexto, puro pretexto, pues pasó el tiempo, de repente, pues seis meses, y nadie conocía a la niña, pero, ¿qué creen? Llegó el momento, como a los ocho meses, en donde tanto Saúl, como Encarnación, tuvieron que rehacer su vida, y tuvieron que volver a hacer sus actividades, Saúl tuvo que ir a trabajar, Pechi tuvo, este, no, perdón, Encarnación, tuvo que volver a ir a, a comprar sus cosas para la comida, su mandado, pues las cosas que hace un ama de casa, entonces, cuando, cuando Encarnación iba al mercado, le preguntaban, oye, Encarnación, y la niña se quedó, pero, ¿cómo la dejas tan chiquita, Encarnación? Si, si, todavía no tiene ni el año, no, pero no me voy a tardar, y ahorita llego a la casa, y le preguntaban a Saúl, oye, Saúl y tu hija, a este se quedó con Encarnación, no, pero si Encarnación la acaban de ver en el mercado, ah, pues entonces, este, yo creo que no se va a tardar, por eso, ahorita regresa rápido, pretextos y pretextos y pretextos, oigan, van ustedes a creer, fíjense, de, de, de repente ya para los vecinos, fue muy, 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 muy sospechoso, el que ninguno de, 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 de los dos papás, demostrara a la bebé en público, que ya empezaron como, como a cuestionarse, vivirá la niña, estará bien, estará viva, porque los papás la esconden, no lo podemos entender, bueno, pues que creen, resulta que van a la policía, todos los vecinos, y pues dicen, oigan, estos señores ya son grandes, tuvieron una hija, pero a la hija no la conocemos, y la verdad nos preocupa, porque siempre son pretextos, vamos a su casa, no la muestran, nos quedamos, este, esperando para ver si sale alguno con ella, nunca, y siempre son pretextos, pues la policía dijo, bueno, pero son los papás, y pues si ellos, si no han reportado nada, quiere decir que la niña está bien, pasó un año, pasaron dos años, pasaron tres años, oigan, cuando la niña se suponía, que iba a cumplir cuatro años, pues que creen, que la gente ahora sí, ya estaba infartada, porque pues aún seguía haciendo su vida, y este, encarnación también, pues hagan de cuenta que, vuelven a ir a la policía, le dicen, oye, ya tenemos aquí un reporte, un reporte de, de, pues de, de que hay una niña, que no la conoce nadie del pueblo, y entonces, ¿qué va, qué va a pasar con eso? Pues entonces, la policía toma cartas en el asunto, y van a buscar a, a Saúl, y a encarnación, bueno, pues tocan la puerta, sale Saúl, y a ver, ¿qué se le ofrece señor? Pues mire, soy el comandante de la policía, venimos a, verificar que su niña, que su hija esté bien, y le dice a Saúl, ah no, mi hija está perfecta, no, no, no tiene ningún problema, oiga, la podemos ver, y dice, no, ¿qué cree que ahorita salió? Se fue con, con mi esposa, ¿a dónde? Este, fueron al mercado, pero no tardan, y dice el comandante, ah bueno, pues la esperamos entonces, no, mire, porque de ahí, a lo mejor van a visitar a su hermana de mi esposa, y este, y se va a tardar, lo que no sabía el comandante, es que encarnación, era hija única, entonces le dice, pues a lo mejor van a visitar a su hermana, a mi cuñada, y este, y se van a tardar, bueno, dice, mire, le dijo el comandante, sabe que mañana venimos en la tarde, y ahora sí, si usted, si usted, don Saúl, no está, este, aquí, o encontramos algo raro, lo sentimos mucho, pero se van a tener que ir detenidos, entonces Saúl les dice, sí, 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 no hay problema, ustedes mañana pueden venir a la hora que quieran, en el momento que quieran, aquí vamos a estar, dicho y hecho, se llega el siguiente día, y ¿qué creen? Pues que si va la policía, pero cuando la policía va, tocan la puerta, atrás, 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 nadie, ven a tocar la puerta, atrás, 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 nadie, pues qué raro, pues se fue la policía, dijo regresamos mañana, ahí los tienen, que así se fueron, otro día, otro día, otro día, otro día, nadie abría la puerta, nadie, entonces los vecinos decían, ya esto ya está muy raro, ahora sí, que la policía venga, y que desafortunadamente no les abran, y que los vecinos vengan, y tampoco nos abran, oigan, esto sí ya está como muy complicado, bueno, pues total, de que en una de esas, mandan a llamar al comandante, y le dicen, oye comandante, usted tiene que tirar la puerta, ya no podemos estar con la incertidumbre, de si esta familia está bien, o no está bien, pues resulta que el comandante, saca una, ¿cómo le llaman esto? una orden para poder entrar a la casa, llega a esta casa que estamos viendo ahora mismo, toma la puerta, toma la puerta el comandante, y cuando entra, pues miren, lo que se encuentra, es que todo está en perfecto orden, las camas, la cocina, todo muy arregladito, todo muy limpiecito, ¿no? estaba, y se sorprendió mucho, pero lo que les llamó la atención, es que venía un olor muy raro, olía esa casa muy raro, entonces cuando llegan al área de la cocina, se sorprenden, porque lo que encuentran ahí, es una, pues cazuelas llenas de comida, pero ya comida en mal estado, porque ya tenían mucho, mucho, mucho tiempo, obviamente ahí, entonces resulta, que el comandante dice, ah, pues aquí está, ahora sí que el origen del mal olor, de aquí de la, de la cocina, entonces ahora sí que no hay de qué preocuparse, pues empiezan a embolsar toda la, la comida que tenían ahí, y la sacan, pero el olor seguía, y seguía, y seguía, y decía el comandante, qué raro, porque huele muy, 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 muy extraño, bueno, empiezan a caminar dentro de la casa, empiezan a buscar dentro de la casa, ay, Dios mío, lo que se van encontrando ahí, en uno, en uno de los cuartos, miren, lo primero que ve el comandante, es una barra de acero, clavada en el piso, pero, pero pegada con cemento, o sea, no, no, no estaba sobrepuesta, en ese cuarto, que tiene las dos ventanas, ahí precisamente, es donde entraron los, los, este, el comandante, esta barra que tenía, el, que estaba de acero y pegada, tenía amarrada una cadena, pero una cadena gruesa, aparte de todo, va siguiendo la cadena, va siguiendo la cadena, el comandante, la va siguiendo, la va siguiendo, ay, no, bueno, cuando llega a la parte, digamos, a donde terminaba la cadena, lo que vio el comandante, no lo podía creer, era, él, él en ese momento, lo que describía, es que no sabía, si tenían una mascota, si tenían un perrito, esta familia, y que cuando se habían ido, lo habían dejado, lo habían abandonado, y por, y había muerto, desafortunadamente, el perrito, y que por eso estaba, ahí con la cadena, entonces, agarra un palo, el comandante, y lo empieza a mover, híjole, cuando lo empieza a mover, no, 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 lo que, lo que vio el comandante, miren, eran restos de huesos, pero de una pequeña, era la pequeña, encarnación, no, era la pequeña, este, Pechi, que estaba ahí, en este lugar, encadenada, la habían tenido encadenada, y cuando sus papás, cuando Don Sol, y cuando Doña Encarnación, desafortunadamente, se vieron, pues, ya acorralados, tanto por la gente del pueblo, como por la misma policía, en ese momento, decidieron huir, y dejar a la pequeña Pechi, encadenada, al piso, como un animalito, la niña, sin agua, sin comida, sin cobijas, en un lugar húmedo, desafortunadamente, murió, y no hubo en ese momento, nadie, absolutamente nadie, que pudiera ir a salvarla, que pudiera ir a rescatarla, los papás, simplemente huyeron, desaparecieron, nunca se volvió a saber, de los papás, ni de Don Sol, ni de Doña Encarnación, nunca se supo de ellos, en el caso de Pechi, lamentablemente, pues, quedó ahí, en uno de estos cuartos, encadenada, al piso, en una situación muy desfavorable, nadie, hasta el día de hoy, puede describir, cómo era Pechi, nadie, porque los papás, nunca la mostraron, las únicas personas, que la vieron, fue el doctor, que asistió al parto, el papá, y la mamá, nadie más, ninguna otra persona, pudo ver, nunca pudo conocer, cómo era, físicamente Pechi, lo que sí, es que las personas, cuando la encontraron, pudieron darle, una cristiana sepultura, a la pequeña, pero, al día de hoy, se dice, que por las noches, pues, todavía Pechi ronda, ronda buscando a su papá, ronda buscando a su mamá, que, lamentablemente, pues, la dejaron en esta situación, en esta casa, pues, abandonada, ellos, por el miedo, quizá, por el temor, decidieron irse, decidieron dejar, esta casa, este lugar, y abandonarla, a la niña, abandonarla, en unas condiciones, inhumanas, en unas condiciones, por demás, pues, lamentables, y tristes, para esta pequeñita, y ahí quedó, miren, nada más, para el recuerdo, la casa abandonada, de la familia González, de la familia de Pechi, tanto de Doña Encarnación, como del Sol, del señor Sol, un matrimonio, que pintaba ser un matrimonio muy bueno, en donde le iba a dar una muy buena vida, a Doña Encarnación, con una casa muy bonita, con comodidades, el señor muy trabajador, que anhelaban tener hijos, para quererlos, y para cuidarlos, y el día que lamentablemente, pudieron ser papás, pues, la vida, o las circunstancias, les pusieron un reto, en las manos, que era tener una niña, con una, pues, capacidad de vida, a la que normalmente, nosotros, podemos tener, y desafortunadamente, ellos no supieron, cómo reaccionar, no supieron, qué hacer, y lamentablemente, pues, cometeron este crimen, miren, híjole, no se justifica, de ninguna manera, pero, la forma, en la que dejaron, allá su pequeñita, fue una situación, inhumana totalmente, quién sabe, qué fue de ellos, nadie supo, qué fue tanto de Encarnación, como de Saúl, nadie más los volvió a ver, ni en el pueblo, nunca se volvió a saber de ellos, se fueron, quién sabe a dónde, qué sería, pues, lamentablemente, ya no, ya no lo supimos, pero miren nada más, en qué condiciones, quedó esta pequeñita, algo de verdad, muy, muy, muy fuerte, pero además de todo, pues, real, una historia totalmente real, que ocurrió, por ahí del año 1900, un poquito más para acá, así es que, pues, triste, muy triste, la historia, de esta pequeñita, que nació con una malformación, y que debido a eso, sus papás, decidieron, un buen día, dejarla encadenada al piso, dejarla sin agua, dejarla sin comida, y, pues, ahora sí, muriendo de frío, en una casa, pues, prácticamente abandonada, hoy se encuentra en ruinas, ¿no? Como ya lo vimos, esta, esta casa, pero que en algún momento, fue un hogar de una familia feliz, miren nada más, en lo que vino a terminar, pues sí, hasta cuesta trabajo narrar, una historia de, de este tamaño, porque, pues, uno no da crédito, como unos papás, pueden hacer este tipo de atrocidades, este tipo de, cosas, con, con una pequeña, pero pues, se da, se da, y desafortunadamente, cuando pasa, pues, uno no, no, no tiene otra cosa, más que decir, ay Dios mío, pues, pues, qué trágica historia, y qué trágica noticia, ¿no? Y miren, nosotros fuimos de día, a este lugar, que son las imágenes, que les estamos presentando ahí, pero, pues, obviamente, en la noche, es cuando dicen, ¿no? Que ocurren, pues, estas cosas, que la gente no entra, ni de chiste, a la, a la casa de Pechi, que no entran, así la conocen, a esta casa, como la casa de Pechi, porque, pues, ella fue la que habitó, los últimos días, y los últimos momentos, fue la última habitante, de, de, de esta casa, que había sido muy, muy, muy bonita. Ay, no, no, de verdad, que es una cosa triste, es una cosa lamentable, pero que de verdad, ocurre. Oigan, muchísimas gracias, miren, por aquí tenemos a gente, que nos está escribiendo, lo cual agradezco, de verdad, muchísimo, dice Evelyn, ay, 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 Evelyn, de Jesús, dice, me quedé en shock, saludos, mi Filip, dice, mándame un abrazo, y yo te mando besos, desde, gracias, gracias, te mando besitos también, dice por aquí, Alma Rodríguez, Filip, dice, ya vete a tu casa, estoy en casa, muchachos, estoy en casa, de hecho, estoy en el patio de la casa, diría Tatiana, no, en el patio de mi casa, que es particular, aquí estoy, por eso hace ratito que llovió, estábamos en la azotea, pero cuando empezó el aguacero, ya nos bajamos aquí, que tenemos un techito, y nos resguardamos de la lluvia, y acá tenemos la bellísima ciudad de México, miren nada más, pues está lloviendo, está lloviendo por allá, por eso se ve de esta manera, pero ahí tenemos la ciudad de México, dice por aquí, Lilia Uribe, dice, hola, saluditos desde Denver, Colorado, muchas gracias, Gaby Arce, dice, hola, Filip, dice, me manda saluditos y feliz cumpleaños, sí, por favor, Gaby Arce, feliz cumpleaños, pásatela bien bonito, y gracias por escribirnos, dice también por aquí, ay, ay, espérame tantito, dice Josefina Ávila, Dios te cuide, mi Filip, buenas noches, gracias, Juan Ortiz también, chispas, Filip, dice, apenas me acordé que iniciabas a las nueve, dice, aquí estoy viendo tu en vivo desde Oaxaca, saludos paisano, muchísimas gracias por acompañarnos, dice también por aquí, eh, Clara Bip, dice, excelente historia, mi Filip, saluditos cordiales desde Guadalajara, Jalisco, oigan, la historia está bien padre, está muy interesante, pero qué triste, ¿no? Qué fuerte, yo, yo, yo no me puedo imaginar que puede pasar por la mente de unos padres para hacer esto, no, no sé, no sé si se bloquean, no sé si no saben qué hacer, yo, yo, yo no lo puedo entender, porque, díjole, independientemente a cómo hayan asustado, ha sido su pequeñita, yo creo que sí debieron darle el cuidado, y tampoco tenían que avergonzarse, pero claro, estamos hablando de otro tiempo, de otra época, en donde desafortunadamente la gente, miren, era muy, muy metida, y la gente tenía que saber todo de todos, y en un pueblito chiquito, pues, yo creo que tuvieron miedo al convertirse en el hazme reír, y yo pienso que por ahí fue esta situación, más que otra cosa, dice Fer Reyes, dice, nadie entra a la casa, dice, pero ahí vas el Philip de Madre Ardiendo, oye mi Fer, pues tengo que presentarles historias, y no, pues ni modo que me queda afuera, no, y aparte, miren, les voy a estar subiendo en Instagram, en Twitter, y en Facebook, fotos de yo estando adentro de la casa, de verdad que se siente, ay, pero, ¿saben que hay casas donde se siente como el ambiente pesado? En esta casa en particular, se siente una tristeza, ¿saben? Se siente una nostalgia, se siente, ay, es otro tipo de sensación, no es precisamente de miedo, es, es, es una sensación como, como de impotencia, de no poder, no, no poder haber ayudado a esta pequeña, dice, ay, 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 por aquí está, Teresita, ay, ay, Teresita, ¿qué es? Ya no alcanzé a ver, Goku, dice, Diana Mondragón, muchísimas gracias, dice, ¿por qué comer por eso? ¿Ya me voy? Ah, porque ya me voy, porque tengo que ir a comer, gracias, también está Adela Valderas Aguilar, muchísimas gracias, Diana Mondragón, Alma Rodríguez, Vietka Wilkis, Wilk les dice, Filip, salúdame, saluditos, para ti también está Mía, Mía, dice, saluditos, Filip y Georgina Hernández, dice, sí, la hija del Filip y la Gigi, soy la hija del Filip y la Gigi, ¿a poco? Bueno, mi niña, te mando besos, dice también, María del Carmen, Acevedo Vázquez, muchísimas gracias, cuídate, bendiciones, Jessica Reyes también, qué triste historia, Filip, dice, lamentable que en esta época fue muy difícil para ellos, sí, fíjate que yo creo que les hubiera tocado en este tiempo, otra cosa hubiera sido, oigan, este, miren, nos vamos a ir porque, ¿qué creen? que ya llegaron los vecinos escandalosos, están poniendo música, y nos van ahorita a censurar el derecho de autor, cuídense mucho, descansen rico, no, ya fueron, no, todavía andan por ahí, sí, gracias, gracias, cuídense mucho, descansen rico, nos vemos el día de mañana, dos de la tarde, soy Felipe Cruz, el Filip, por favor, suscríbanse al canal, cuídense de verdad, descansen, y es que llegaron, de verdad, me tengo que ir porque llegaron los vecinos escandalosos, y ya están poniendo música, y ya saben que derechos de autor nos vaya aquí a poner un strike, muchas gracias, descansen rico, nos vemos el día de mañana, dos de la tarde, y diez y media de la noche, y hasta mañana, besos.